Hola que tal mi gente, por aquí Dasheneco Show mi gente En primer lugar quiero agradecer a todas las personas que están apoyando mi canal Y que va en crecimiento mi gente De verdad que muchísimas gracias a la CNC Honor, Last Year y otras personas más Que ven mi canal y a mi familia también Señores voy a explicar rapidísimo de que se trata la dinámica del concurso Para ganarse la polera de Christopher Vélez También quiero decirle que son 5 Quise hacer el polo con la cara de cada integrante de CNCO Simplemente eso para que sea diferente Si a ti te gusta Christopher Vélez, aquí tienes el polo de Christopher Vélez Habrá uno de Richard, de Eric, de Joel y de Zabdiel Que ya están preparándose para ustedes mi gente La dinámica se trata de esto Tienes que seguir mis dos cuentas de Instagram La primera cuenta es esta ArrobaShenneCo, mi cuenta principal Y la secundaria ArrobaShenneCoMD Así como usted lo escucha Una M y una D Tienes que seguirme en mi canal de YouTube secundario Que se llama XenneCoTV Que también se lo voy a dejar aquí XenneCoTV Y tienes que seguirme en mi cuenta de Spotify Que se llama XenneCo también ArrobaXenneCo Usted entra a Spotify y pone XenneCo Y le va a salir ahí y le da a seguir También que aquí es que viene que tienen que prestarle mucha atención Mucha atención a esto Voy a estar dejando en cada video que yo suba Una pista para que tú puedas formar un nombre Y con eso puedas entrar al sorteo Desde que tú formes el nombre Entras al sorteo Por eso el siguiente paso es ver mi video completo Para que puedas encontrar la pista Y puedas formar el nombre Así entras al concurso inmediatamente Para cuando se haga el sorteo Que uno meta la mano y coja la pelotica Puedas ganar el polo de Christopher Vélez Y una taza del canal Que espero que te guste con mucho cariño Así que no se preocupen Por si usted vive en Irak Allá se le va a mandar el polo de Christopher Vélez Y la taza del canal de XenneCo Te pido que si no entendiste bien Devuélvase el video Veas todo lo que yo dije También voy a estar dejándolo en la descripción del video Los pasos a seguir Y nada mi gente Eso es prácticamente todo Recuerda suscribirte al canal Que eso también es importante Si tú no estás suscrito No vas a poder participar ¿Me entienden? Y dejar un comentario Y dejar un like En cada video que yo suba No nada más de Xencio Mi gente Atento a esto que voy a decir Tienen que ver todos los videos Que yo suba Sea de Xencio Sea de Dimas Sea de otro artista Porque ahí voy a estar metiendo La pista Para que tú puedas formar el nombre Por favor Cualquier duda Déjamelo ahí abajo en los comentarios Son 5 polos de Xencio Cada integrante Con su rostro Así que ya tu chave Esto es Dash and Echo Show